La idea de que mi hijo pudiera hacerle daño a niños es simplemente absurda. Jennifer Carter dice que su hijo Justin ya lleva cinco meses tras las rejas por un comentario sarcástico que publicó en Facebook. Alguien le dijo a Justin, estás loco, y su respuesta fue, ah, sí, estoy tan mal de la cabeza que voy a atacar a una escuela, y entonces puso su comentario. Según los documentos de la corte, esto es en parte lo que puso el adolescente en Facebook. Creo que voy a hacer un tiroteo en un kinder, y voy a ver cómo se derrama la sangre de los inocentes, y me voy a comer el corazón de uno de ellos, aun cuando esté latiendo. Después de recibir una llamada anónima, la policía de Austin, Texas, inició una investigación. La madre de Carter dice que su hijo fue arrestado ese mismo día cuando estaba trabajando. De verdad, asumimos que una vez que la policía hablara con él, iba a comprender que todo se trataba de una broma, que él había hecho, y que no era nada en serio. Pero a Justin Carter lo encauzaron por formular una amenaza terrorista, que es un delito mayor. Su caso aún no va a juicio. Carter vive a un kilómetro de una escuela primaria de New Browfalls, Texas. Su madre dice que su hijo está vigilado para que no se suicide, y lo tienen aislado debido a que fue atacado en la cárcel. Es muy duro ver a tu hijo tan descorazonado. Está desesperado, muy deprimido y tiene mucho miedo.